Hola, hola mi gente hermosa, condiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este maravilloso, bendecido día. Yo por aquí lista ya para salir a retutear. Ya me di un tremendo baño, me puse esta ropita. Bueno, esta blusita que es bastante caliente porque la temperatura está muy baja. Bueno, me falta todavía el abrigo. Pero puse esta blusita que nunca me la hubiese puesto, la compré en Portugal y nunca me la puse. Y también me puse este pantaloncito que es bastante caliente con mi zapatito aquí. Soy ya lista para salir a darme un rico paseo por ahí una vuelta en Madrid. Bueno, aunque ya yo he ido muchas veces en estos días, pero hoy voy a ver si encuentro un salón, a ver, para arreglarme el cabello. Ya que me lo dañé todo, como ya le hubiese dicho, porque yo misma me lo corté y me quedó malísimo. Entonces voy a ver si encuentro un lugar para que me arreglen todo este desastre. Y que me arreglen las cejas para esperar el año bonito, ya ustedes saben, para que el año no me encuentre así toda, toda desacomodada, toda tirada. Entonces, a eso es lo que voy a ir. Voy a hacer una cita en un salón y a darme un cuanto paseito y a comprar algo. Y a ver si veo a mi mamá otra vez hoy. Y así voy a estar en el día. Un poco ocupado como ayer. Ayer estaba súper ocupada en el parque. Ese parque es preciosísimo. Bueno, no le enseño la habitación ahora, porque yo tengo un rayero ahí en esta habitación. Bueno, aunque hoy en la mañana estuve recogiendo algo y haciendo algo aquí. El hotel es súper bonito. Y miren por aquí. Voy a llevar esto al auto de nuevo. Es que yo siempre, siempre que yo voy a viajar, no importa dónde, yo siempre me llevo mi almohada y mis deikens para arroparme. Porque no me gusta arroparme con cosa ajena. Pero como estuve chequeando el hotel, que es bastante higiénico y bien limpio. Por eso es lo primero que yo chequeo. Voy a bajar el deikens para el auto, para dejarlo guardado, para no tener muchas cosas aquí dentro. Ya que vi que la cama es bastante, perdón, bastante higiénica y el colchón muy bueno. Y también las cobijas que usan son muy higiénicas. Por eso dije, bueno, voy a guardar la mía y voy a usar esta. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Lindo, mi gente. Estamos dando un paseo por aquí. En este templo del faraón. Gracias.